El Teatro Pablo Tobón presenta La Batraca, cartografía de sonidos emergentes. Hey familia, este próximo 27 de julio en el Teatro Pablo Tobón Uribe estaremos lanzando nuestro primer álbum discográfico llamado Meda York. Es que somos P-Flavor en el jeque Rap Race, dos MCs y un DJ de Crew Peligrosos con todos ustedes a mostrarles el nuevo espectáculo que traemos, espero se las oyen y nos puedan acompañar. Esto es Meda York, desde la Comuna 4 de Aranjuez, 27 de julio.